para que entre el Rey de Gloria, que el Señor es un gran Rey por encima de todos los dioses. Los hombres hablarán de la gloria de su reino y hablarán de su poder. Conocerán sus poderosos hechos y la gloriosa majestad de su reino. El Evangelio del Reino es predicado en mi región con señales y maravillas. Denle un aplauso a Dios en esta hora. Fuerte al Señor, fuerte aplauso a Dios. Siganlo declarando ahí donde usted está, el Evangelio del Reino.